Pero yo quiero ahora llamar la atención al personal porque me parece una iniciativa espectacular. Nos encanta este tema. Sí, a nosotros particularmente le estamos entregados. ¿Sabían que pueden adoptar perros policías? ¡Ah! Es que el público de hoy hace eso. Es muy llamativo, a mí me ha encantado conocer este caso, de verdad. Porque hay perros que cuando llegan a determinada edad, ya empiezan a sufrir achaques, bueno, pues no pueden subir. Han trabajado... Trabajando en el cuerpo. En el cuerpo, no se sabe qué cuerpo, porque... En el cuerpo de policía. ...en diferentes secciones, Juan, pero ya no pueden seguir siendo agentes de policía. Que lo son. Claro, y llega de alguna manera su jubilación. Bueno, pues hay una asociación que les busca un hogar para que vivan como deben vivir, como se merecen, tras el servicio que han prestado a la patria de los españoles, Juan. Bueno, ¿cómo se realiza esta adopción? Pues nos lo van a contar enseguida nuestras invitadas Rosa Chamorro e Irene Soto. Adelante. Buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidas. Ahí está, oye, demasiado... Hola. Demasiado, oye, demasiado buena. Acompañada por Dina también, ¿verdad? Formas parte de la asociación que gestiona estas adopciones. Y para que la gente se sitúe en casa, son animales casi, que tienen comportamientos a veces heroicos, son como agentes de cuatro patas, ¿no? Hombre, no podemos prescindir de ellos. Son indispensables ahora mismo, hoy en día. El ser humano no llega a donde ellos llegan. Entonces... Por ejemplo, en catástrofes, ¿no? Claro, en encontrar... Explosivos, drogas... Incluso cosas a lo mejor no tan agradables como encontrar restos humanos, pero son indispensables para ese tipo de trabajos. Explosivos, armas, billetes de curso legal... Es que infinidad de trabajos es el que hacen y que nosotros no... Hoy en día no llegamos a ello. Claro. Bueno, ¿y qué suele ocurrir cuando estos perros llegan a cierta edad? ¿En qué situación vivían estos perros? Bueno, normalmente el 90% de las veces se queda con su guía. Lo que pasa es que nosotros tratamos de explicar, porque mucha gente no llega a comprenderlo, ¿por qué no el guía se queda con su perro? Pues sí ocurre, pero en España concretamente cada guía trabaja con más de un perro, no trabaja solo con uno. Hay países que sí que trabajan solo con un perro y se lo llevan a su casa y el Estado les paga la manutención y todos los gastos. En España no es así, en España trabajan con mínimo dos perros, con lo cual cuando tienen que ir jubilando hay guías que sí pueden, otros no se lo pueden permitir y las circunstancias de cada uno no son cuestionables, ¿no? ¿Y es ahí donde nace entonces? Claro. Ahora mismo hay un vacío legal, sigue habiendo un vacío legal, depende de la voluntad de su guía y de la unidad, entonces nosotros pensamos que podíamos colaborar, que podíamos ayudar tanto a guías como a ellos a tener un futuro digno que se lo merecen después. El proceso de adopción es distinto al habitual, porque normalmente la gente va y coge el perro y aquí sois vosotros los que buscáis la gente. Sí, digamos que es el perro el que elige, ¿no? En función de su perfil, su carácter, sus necesidades, son perros especiales, han estado trabajando, pues en función de lo que él necesite o ella necesite, nosotros buscamos la familia que va a encajar, precisamente por eso para que no surjan problemas después y para que tanto familia como el perro pues estén bien. Es que me encanta porque está bien pendiente de esa cámara, la cabeza caliente que está ahí, la grúa, la grúa que la va moviendo, ¿ves? Y va doblando la cabeza y vigilando, porque claro, no olvidemos que es una perra policía. Esto es así. Bueno, Irene, precisamente eres una de las adoptantes. ¿Por qué quisiste, y imagino que también la familia, adoptar un animal de estas características? ¿Y cuál fue el proceso de adopción? En un momento dado, nosotros nos planteamos, en fin, tener un nuevo miembro peludo en la familia. Y entonces, pues nada, vimos las posibilidades y llegamos a, mirando por internet y demás, llegamos a la asociación de héroes de cuatro patas. Y nos pareció un proyecto precioso porque, hombre, son animales que han estado a nuestro servicio y, en fin, nos daba, la verdad que un poco, a mí me tocó el alma. Y entonces, pues nada, lo hablamos en familia y dijimos que sí. Entonces, esto tiene un proceso porque, claro, es lo que han dicho, que no es tú vas, coges un perro y te lo llevas a tu casa. No, esto es que tú lo solicitas y que vence un perro que se adapta al perfil de la familia porque, claro, nuestra familia, nosotros solicitamos un perro que pudiese convivir con personas mayores, con bebés. Y entonces, claro, necesitamos un perro tranquilo y cariñoso. Y familias que no trafiquen con armas. Por ejemplo. O con droga, ¿por qué? Pues si no, el perro da una plasta y está todo ya. Entonces, un día nos llamaron que tenían un perrito para nosotros. Y es precisamente Kira, no es esta. Nos dieron un perrito de la Policía Nacional. Aquí tenemos fotos. Esta es. Esta es. Esta es. También, quiero decir, ellos acostumbrados a su guía, porque vamos a poder luego contemplar cómo es la dependencia que tanto guía y animal tienen que asombra. Tú te acercas a ellos, te miran y inmediatamente se quedan mirando. Quiero decir, tienen una serie de, vamos a llamarle, tics, hábitos de toda una vida de trabajo. Sí, la tienen, la tienen. Bueno, pues bueno, al principio cuando conectan contigo, ellos dicen, bueno, pues este es el nuevo guía. Pero luego ya van viendo que ellos ya... Van socializando. Sí, se van viendo que ya las circunstancias han cambiado, que bueno, que no tienen que estar trabajando, que ya van cogiendo su sitio favorito, ya detectan dónde está la cocina, detectan dónde está el solecito y ya se van relajando. Y bien, vamos, la verdad que rápidamente encajan con toda la familia, con todo... Una delicia, ¿no? Sí, aparte para hacer su trabajo tienen que entrenar diariamente. O sea, no es que ella aprenda a buscar algo, no, es un entrenamiento diario aparte del trabajo. Entonces cuando dejan de entrenar, van relajando. ¿Recuerda, Rosa, por favor, cómo se llamaba esta asociación? Que yo creo que no lo hemos dicho. Héroes de cuatro patas, el cuatro con número. Eso está bueno. Para que haya gente que esté interesado. Muchos andaluces que pueden estar interesados en esto, que acaban de conocer este tipo de situación y este desarrollo de cómo estos animales, una vez que concluyen su vida de servicio a la sociedad, pues tienen que seguir viviendo, evidentemente, y no lo pueden hacer en las instalaciones donde han prestado sus servicios. Pero, agradeciendo que hayáis venido aquí a Plató, vamos a poder contemplar aquí en el programa cómo son estos que ahora ya tienen cierta edad y están con vosotros en ese momento que todavía son útiles para los cuerpos de seguridad del Estado en este caso. Vamos a salir al exterior. Si sois tan amables. Nos han visitado en alguna ocasión. Vámonos por allí, por allí, Iro. Es que nos hemos dividido porque nos lo sabíamos todos para hacerle la vida más imposible a Miriam y a Antonio. Más despacito. Tenéis que andar como en la tele. M, M, te pillamos. Tenéis que andar como así, ¿sabes? Como te digo, muy elegante. Sí, 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 mirar al suelo para que la... Cuidado. Porque un tropezón en la tele estáis en las redes todavía. Bueno, vamos a conocer a dos policías que además vienen acompañados, pero que están todavía en activo, ¿no, Juan? Bien, sí, nos van a mostrar su trabajo con dos de los animales, dos compañeros del Cuerpo de la Policía Nacional, David Sánchez y Domingo Acevedo, a los cuales vamos a ver en breve. Estamos en estos momentos en el exterior de nuestros exteriores, del espacio exterior. Que me encanta, mira. Nos han dicho colocaros por aquí, cuidado con pisar el cable, que están cableados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas gracias. Ahí están los dos, qué guapos. Bueno, presentarnos a estos animales, por favor. Mira, pues empiezo yo. El Esfortu es un cachorrino al que estamos iniciando para drogas, armas y billetes. Drogas, armas y billetes. O sea, tiene mucho futuro este perro. Esta es la especialidad que tiene este perro. Tiene nueve meses y está empezando ahora mismo. ¿Raza? Es un perro de aguas. Un perro de aguas. ¿Y por qué hacéis directamente esta selección? Quiero decir, ¿por qué no hacéis otro tipo de, no sé, con olor a cadáver o con... ¿Este tipo de olor es parecido? No sé si hay alguna... Cuando se coordinan esos tres tipos de especialidades, armas, drogas y billetes, es porque normalmente se hace el registro, ampliamos la búsqueda porque está relacionado, ¿no? Normalmente cuando estamos buscando drogas, pues se puede encontrar dinero de blanqueo, se puede encontrar armas que suelen estar en el mismo sitio y de ahí que se le metan esos olores al mismo perro. Vale, este primer animal es así, ¿y aquel? Preséntanos, que no ha dejado de mirarte a los ojos cuando te salen. Mira la dependencia que tiene, siempre en contacto visual. ¿Cómo se llama? Su nombre es Nitro, es un pastor alemán, tiene seis años y es especialista en detectar artefactos explosivos. Es una belleza, madre mía. Sí, es una belleza. ¿Qué podemos ver que nos hagan aquí? Eso, ¿podrías hacer un poco una demostración? Sí, bueno, pues entre algunos de nuestros cometidos, pues son algunas patrullas preventivas para localizar algún tipo de artefactos explosivos o en algún tipo de evento, como puede ser en TV, alguna visita de alguna personalidad importante, entre otras cosas. Entonces, hemos preparado aquí una pequeña práctica en donde se muestran tres motocicletas y en una de ellas se encuentra una pequeña muestra de, digamos, de una sustancia explosiva en donde el perro va a detectarla y la forma que el perro tiene para avisarme, pues es tumbándose en el suelo. Una vez que el perro se tumba en el suelo y se queda quieto, es la forma que tiene de decirme que ahí hay un... Eso es marcar. Marcar. Es la forma que tiene de marcar que es una forma pasiva. Vale, vamos a buscar esa sustancia explosiva que puede estar en una de las tres motocicletas. El perro está esperando que le dé la orden. Sí, sí, de nuevo vamos. Vamos a buscar. Busca. Espectacular. Busca. Muy bien. Muy bien. ¿Ya ha descartado una? Busca. Muy bien. Pues descarta esa también, a ver. Busca. Busca. Muy bien. Anda. Ahí está. Acaba de indicar esta moto blanca, que te confieso es la que siempre trae a los explosivos. Me tiene harto. No nos podemos fiar de los compañeros. Le vamos a dar su premio por lo bien que le ha hecho. Muy bien, mucho. Muy bien. Muy bien, muy bien. El perro es su premio con una pelota. Qué maravilla. Qué maravilla. Muy bien. Muy bien. Esto siempre para él es un juego. O sea, hacer esto siempre es un juego. El adiestramiento consiste. La gente cree que puede sufrir o estar con eso. Siempre el aprendizaje y el adiestramiento siempre es en positivo y jugando con el perro y adiestrándolo. Y para llegar... Bueno, yo no sé si tú vas a hacer también una pequeña demostración. Pues venga. Sí, hemos hecho una demostración. Hemos condido un poquito de sustancia. Es tupefaciente por ahí en una de las mochilas. Pero seguro. La has tenido controlada con los mientos del equipo. De momento sigue ahí. Cuidado. Ahora dice el perro, pero si no está aquí. Sí, porque la cámara está... Voy a empezar de allí para acá. Que le extraña mucho la cámara. La cámara le inquieta. Ay, perdón. Estamos en medio del tiro. Mira. Mira fuerte. Sí. Vamos a buscar, ¿eh? Vamos a buscar. Vamos a buscar. Muy bien. Vamos a buscar. Además se nota que es cachorro. Muy bien. Mira. Muy bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Muy bien. ¿Ella también haría lo mismo? ¿Se tiraría al suelo? Ya está marcando. Ya está marcando. Vale. Él se queda bloqueado. Ah, yo le he dicho a ella. Ya no avanza ni retrocede. Ya. Ay. Madre mía. Ahí está inmóvil. Al máximo. Qué bonito. Acaba de darle bien el viento. Muy bien, Fortuna. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Toma, muy bien. Muy bien, chico, muy bien. Vamos, bravo. Está un poquito con la cámara, un poquito... Sí, ella... ...un costorrito. Todavía no está muy... Hombre, es normal, pero para llegar, por ejemplo, al nivel este que ya tiene seis años, ¿cuánto hay que trabajar con estos perros? ¿A qué nivel? Es que... ¿A partir de qué años son operativos? Sí, a partir de un año empezamos con el aprendizaje y el adiestramiento. Luego, a lo largo de toda la vida del perro va aprendiendo, porque vamos asimilándole cada vez más sustancia. Qué barbaridad. Qué bueno. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias por venir aquí, por mostrarlos, que la gente sepa que cuando se jubilan estos animales a veces se quedan con los guías y a veces no, y para eso está Héroes de Cuatro Patas, para ayudar a la gente a que adopten y para que haya afinidad en los caracteres de la familia y el animal. Total, me fascinan, el mío es como aquello y es... El tuyo, eso, Torres, que se parece muchísimo. El mío es igual de, bueno, no detecta nada, pero... Bueno, te detecta aquí todos los días. Me detecta a mí, que tiene ya bastante... Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias.